hola majetes bienvenidos al canal by mister luis yo soy mister luis y hoy estamos en un nuevo capítulo de class of clans y me encuentro en coque spain 2 coque spain 2 la cantera de coque spain ya sabéis el clan de smoke más conocido como el capitán del barco vale persona que es gran amigo que no me han invitado a esta guerra para celebrar que van a llegar al nivel 10 de clan vale y bueno pues he venido a echar una batallita con ellos y bueno pues dicho ya pues qué mejor manera que hacer un par de ataques en directo aquí así del tirón uno tras otro y vamos a ver qué tal salen ya tengo las tropas preparadas vamos a ver ahora las bases que pienso planear sí o sí y sin más si queréis vamos a ir preparando y vamos a ir pensando un poquito cómo hacerlo vale lo primero todo vamos a ver la primera el primer ataque me han dicho que es el espejo así que me toca soy la aldea número uno que por cierto han hecho una estrella un 49% una estrella a ver qué ha pasado con boleros bueno vamos a darle un poquito de por dos así un full boleos aquí con un wing walk o que sí buscando que así no 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 se ha sido por la esquina y bueno pues nada pues una estrellita con 49 por ciento ya hay que tener mala suerte o haber planificado más el ataque así que nada pues una estrellita para aquí para mi amigo un pack de ya killers que es el clan que nos ha tocado en suerte así que nada 49 por ciento nos vamos para atrás y vamos a verla ahora si la aldea que me toca planear es esta vale es una aldea muy 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 típica muy conocida y vamos a ver por qué entiendo que aquí en medio hay trampas de esqueletos vale elegido o voy a hacer un ataque por tierra de boleros voy a intentar entrar por aquí buscando con un wing wall de cinco sanadoras por aquí voy a entrar más bien por la mina está vale intentando romper me da miedo que aquí en estos huecos no hay algún tesla con lo cual habrá que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer la caminata de la reina con para ayudarla muy mucho con las rabias en un momento dado porque seguro 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 que puede pegarnos algún susto abriríamos el muro o miraríamos a ver hacia dónde se va la reina si se va hacia aquí arriba habría que abrir el muro vale habría que abrir este muro para que entrase vale intentando llegar aquí y luego mirar a ver si se va hacia la reina empezar a entrar por aquí con los boleros y poco a poco hacernos con la aldea también llevo unas valquirias para intentar llegar al centro así que vamos a ver mi ejército aquí lo tenemos un baby dragón para intentar ayudar a la reina limpiando un poquito por la parte de arriba seis valquirias que quiero meter luego en el centro ayuda con un hielo 5 sólo 5 madre mía 5 podría lo mejor llevar un salto podría a lo mejor llevar un salto y me ha convencido esto porque llevo muchas a llevar muchas 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 y llevar valquirias voy a hacer un salto así que llevaría cuatro rabias un salto veneno para el castillo y hielo para la coca-cola para esas infernos para cuando entren bien dentro las las valquirias así que sin más la suerte está echada vamos a atacar que dios nos pille con cesados buscamos la aldea y están por aquí atacando así que así así de en silencio para por si fallo y tal me voy al ataque así que sin más volvemos a explorar cuidado hay que cambiar el cencil en la que lo tengo en modo en modo aire menos mal que me he dado cuenta y ahora sí nos vamos a poner uno tengo todas las tropas chimpún nos vamos y empezamos como os he dicho con un queen world vamos a abrir un poquito aquí esto así queen world de la reina con cinco sanadoras y centinela cuidado porque voy a necesitar ya os digo yo el rápidamente vamos a meter aquí ya rápidamente y voy a vamos a elegir lo estoy viendo que me va a salir un tesla en breve y si no vamos a meterle ya la sanación por si acaso digo la rabia por si acaso abrimos el muro sin problema fenomenal vamos a seguir aguantando vamos a meterle aquí debajo otro baby dragon ha entrado la reina con lo cual fenomenal vamos a ver hacia dónde se decanta ahora y vamos a ver cuánto dps ahora está tranquila ahí vamos a echarle de todas formas una ya va por el pollo que es lo que necesitaba y vamos a ver ahora hacia dónde se va y se va a ir para arriba se va a ir para arriba se va a ir para arriba le tengo que meter la sanación de la de él y se va para arriba así que nos vamos ya con el golem vamos a meter un par de aquí bien y lo vamos a meter todo y aquí también venga para adentro y hay que romper que se nos han ido todos para afuera así que vamos a romper aquí y el rey en cuanto entre fenomenal venga para dentro chicos no seáis magos aquí para adentro ahí muy bien todos para adentro hacemos un poquito más pequeño esto cuidado que va a salir ahora el castillo en breve ahí estamos muy bien como yo quería fenomenal vale 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 bien tenemos el poder del rey que se nos ha ido por fuera no pasa nada tenemos el poder de la reina que se nos ha ido por dentro fenomenal vamos a ver si hacen un poquito más de hueco que lo van a hacer los los reyes y echamos el salto fijaros este salto que me voy a jugar aquí para estas seis valquirias y aquí le vamos a echar la rabia le vamos a dar ya al poder del rey le vamos a echar aquí el hielo magnífico para que se vuelve luego salgan por el otro lado y así realmente maten al rey también vamos a ver porque está está que siempre me quedó en un 90 y pico largo vale esta aldea es buenísima me encanta atacarla bien es cierto que en cuanto la he visto he dicho que bien me la pido me gusta me alegra y le vamos a dar rápidamente ya al poder de la de la reina para intentar agilizar esto vamos a ver cuidado que eso es ese tesla me puede dar mucho por saco a ver bien se lo hace pillado y vamos a ver que quedan todavía muchos quedan muchas quedan muchas defensas esa ballesta vamos a darle a la ballesta rápido ahí va la reina vamos a ver si le ayuda al centinela si le ayuda al sentir a 26 segundos va a estar justo yo creo que si esto es un cien por cien en directísimo cien por cien a th 11 ahí lo tenéis sí señor con rabia esto es un cien por cien en directo y aquí lo habéis visto plenaco 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 y vamos a celebrarlo aquí claro que sí claro que sí lo celebramos con el equipo luego hablamos y bueno pues vamos a ir directos a por el siguiente y el siguiente le he pedido la aldea otra aldea para poder plenear o para poder intentar atacar rápidamente y poder hacer este sábado bélico porque hoy es sábado aunque esto saldrá seguramente el mañana domingo lo lanzaremos pero bueno también son las 12 de la noche o sea que sin problema pues globo y rabia y bueno pues nada mientras hacemos el ejército y vemos realmente la que tenemos que plenear que es he pedido la 3 vale porque tiene las ballestas planas y quiero hacer un clon alum un clon alum y bueno pues vamos a ver qué tal sale vale porque veo que las ballestas están planas vale y aunque la reina está dentro creo que por este por entrando por aquí podemos entrar bastante bien incluso luego ayudándole al ataque con unos rompe muros por aquí por este lado y metiendo el rey y la reina así que vamos a verlo voy a preparar el ejército y ahora nos vemos bueno pues ya estamos aquí ya hemos preparado el segundo ataque el ejército lo primero dar las gracias a como he dicho antes a coquespain.com 2 por invitarme a esta guerra de celebración y nada pues aquí saludar a todo el clan a a sis calo a estar cada cuaqui a fuente rebollo que además le gusta mucho las cervezas y hacer escudos del operativo que es un twitter que maravilloso hacer escudos con la botella de cerveza él y su amigo la ya diego y más 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 arturo a todo el clan que está por aquí acá 47 y más 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 que están por aquí planazo que va a celebrar su nivel 10 porque un laraje no no tiene pinta de que nos van a hacer mucha 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 guerra este clan y aquí tenemos la aldea la cual nos disponemos ahora mismo a planear vale vamos a ir con un cló la luna vale voy a aguantarme voy a ir por este lado vamos a entrar por este lado voy a hacerlo lo grande vale ahí está voy a intentar entrar por aquí ampliando bien los 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 lavas ya lo sabéis y voy a intentar ayudar ya digo a los globos por esta esquina intentando romper por aquí algo rápido vale con con los reyes para intentar por aquí entrar y dar cuenta de la reina vale además como van a entrar por aquí los reyes y van a sacar si o si el castillo el castillo no sé lo que habrá me llevo un veneno entiendo que va a haber duendes que no van a salir pero seguro que algún no sé no sé lo que habrá vamos a ver tengo también una arquerita para aquí para aquella cabaña por si acaso se pone tonta y bueno pues vamos a ver qué tal vamos a ver el ejército el ejército lo he adaptado un poco no es el cló la luna que ya os he enseñado en el canal lo he adaptado un poquito vale para esta aldea así que vamos a verlo y el ejército que voy a usar es este son voy a hacer un exalum vale un exalaba perdón voy a hacer tres y un lava en el castillo 4 con la clonación 5 pero hay una clonación solo o sea un pentalaba perdón 5 vale con luego muchos globos y unos esbirritos por detrás para limpiar vale porque porque he metido también traer rompemuros para abrir y bueno pues clonar un lava con cinco lavas yo creo que va a ser suficiente la rey la reina y luego ya sabéis el sentinela que ya lo he cambiado a modo aire para que no haya ningún problema así que ese es la idea vamos a ir sin más al toro a suerte y por ello y si hacemos un fail pues hacemos un fail pero bueno la primera se nos ha dado bien vamos a ver qué tal se nos da la segunda revisó por última vez el ejército que está bien vale no tenía que haber metido una rabia más y a lo mejor o velocidades llevo muchas velocidades muchísimas velocidades bueno venga vamos allá es la 3 le damos a atacar esto empieza a si vamos allá así que sin más mira lo primero que voy a intentar es romper el muro así un poco venga bien para luego no tener problemas así que sin más empezamos lo primero ya sabéis la clonación siempre así que pumba 1 2 3 4 lavas y el de este 5 y ahora lo tiramos todo bien hemos clonado fenomenal tiene que romper primero aquí bien ha salido no sé si ha salido algo no ha salido nada porque no me fijado y vamos para allá y aquí está la primera bien aquí está la segunda y ahora en cuanto rompa y vamos a meter el rey y la reina bien entra para adentro todo vamos a meterle aquí el poder del rey rápido que quiero que rompa sí o sí quiero que rompa sí o sí hay muy bien esa sanación de la del de todos los globos más velocidad dónde está la reina que no la veo se nos ha ido por por fuera pero bueno no pasa nada nos va a quedar al final aquí vamos a ver qué tal estamos 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 como queremos tenemos muchísimos globos tenemos muchísimos esbirros tenemos muchos lava pop aquí vamos a ver si ahora coge esa esa esas transiciones la los globos fenomenal para ir ahí arriba y señores estamos disfrutando de otro perfect esto tiene pinta de ser otro perfect en la guerra y hacemos doblete y la reina así sin la habilidad todavía donde se no se espero que no se me quede nada por aquí no quiero ahí está sí señor sin habilidad de la reina y ahí estamos este penta lava que hace que consigamos el perfect otra vez segundo perfect a th 11 2 de 2 y esta ha sido mi sábado noche de ataques en th 11 luego tengo otro otra guerra compromiso con con lalo con th 9 pero bueno de momento ahí está en la guerra de coquespain.com el que llegará sí o sí a las 10 al nivel 10 de de clan y porque le queda nada le queda 161 y bueno pues mi aportación en esta guerra no ha estado nada mal vamos a verlo aquí en mi equipo y ahí está louis mister louis 100% a la aldea número 1 100% a la aldea número 3 100% con boleros y bachirias y 100% con cló la luna así que nada espero que os haya gustado darle a like compartir estos atacazos suscribiros si no sois todavía suscriptores del canal activar la campanita y sin más me despido adiós 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 y todos es este es tu canal la bandida de casos más de especias avanzadas entre miles ya y espadas class royale jugador top gamer youtube by mister louis y 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